Konnichiwa, Miquelitos y Miquelitas, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miquel Como pueden ver hoy estamos aquí con un nuevo video de Evil Kid Porque ha llegado una nueva actualización, la 1.1.2.4 exactamente Me lo he pillado mientras estaba actualizando el kit de Miquel Porque no aprovechamos un poco la nueva actualización Que obviamente no trae casi cosas nuevas Simplemente trae errores, bugs y cositas vacías y varias como esas Aparte, aparte han añadido esta cosa que es el Raid or Game Que es para rantear su juego, obviamente si lo presiono va a salir de juego a la Play Store Quizá lo probemos al final, pero literalmente estroiré un poco la grabación del gameplay y todo eso Pero bueno, la cuestión es que hay una nueva actualización Y antes de comenzar esto, me gustaría decirles Primero, me gustaría disculparme si se estaba escuchando un poco mal el video Ya que estoy usando otro micrófono Ustedes usando el micrófono de toda la vida, el que usé que contiene la esponjita ahí No, estoy usando uno nuevo, que en teoría debería solir sonido mucho mejor Digo, en teoría, porque no estoy seguro Lo voy a probar, lo voy a editar Y voy a sacar el video así o así Hoy, así que Se van a tener que aguantar un poco si sale el sonido mal Vale Ok, el juego se ve bien No ha cambiado mucho Dicen que se han arreglado unos pequeños bugs Ya saben exactamente cuál es el bug Que a mí un poco me perturba la vida Así que lo vamos a probar Si ese pues también lo han mejorado un poco Vale, pero todo está agarrando perfecto Lo siento, es que a veces me suelo confundir Yo solo logro no grabar y realmente Ok Este bug de la plancha sigue sucediendo Amang Wow, ahora podemos volar En teoría podemos volar Pero bueno, la cuestión es esa de que El bug de la plancha sigue aquí Pues como miren, se ha bugueado totalmente Ha quedado ahí bugueada volando Y realmente eso no me gusta mucho Pero bueno, que se le va a hacer Ah, sí, claro En alguna manera que tenéis en el video Hemos encontrado exactamente la poción El potion En un calderón donde tenemos que meter ciertos objetos Pues he dicho Oye Miquel, ¿por qué no hacemos algo genial con eso? Y dije, ¿por qué? ¿qué cosa? Pues simplemente hacer la poción Ya que necesitamos varios objetos Obviamente yo ya sé cómo hacerlo Pero me costó un poquito hacerlo la primera vez Es justamente lo que les dije Que hay veces donde estoy grabando, comentando todo Y al final me doy cuenta que no he grabado nada Es un poco frustrante, yo lo sé Pero suele pasar a veces Y es por eso que a veces no suelo subir un video el día Por ejemplo, estos días que estuve de viaje Pues como estaba un poco incómodo y todo eso No he podido subir video este fin de Pero tranquilos Que ya hemos vuelto a casita Y ahora sí vamos a ir a tope a tope con los videos Todos los días No olviden chicos A ver un video todos los días en el canal Y si no sé Un video es muy corto O al menos Para mí se me hace muy corto ¿Saben? Subiré un video Vale, me acaba de meter el cuchillazo del niño ese Realmente soy un poco ciego en esto Que bueno que estoy jugando en la dificultad fácil Porque si me pongo en la dificultad normal o difícil Yo digo que nos costaría un poquito terminar el juego Pero vale La cuestión es esa Primero tenemos que conseguir lo que se llama la caca de Evil Kid Ya que ahí podemos encontrar el fusil para poder accesar a la sala del calderón Evil Kid Me estás campeando crack Yolo Yolo Es muy campero Es muy campero Evil Kid Yo sé que eres un niño Pero por favor No seas niño rata Y no campees Por favor Que eso quita la emoción al juego Que te esté campeando Vale Ok Al menos ya hemos conseguido el potion Yo voy a hacer el Conseguiré el trazado normal de toda la vida Ya saben el de ir Poner el cosa en la caca Y cositas como esas realmente Cacha box Button Perfecto Ah Aprovisando que estamos aquí un poco Lo que sería andando por esta zona Sin precaución de la vida Me gustaría decirles chicos Que no olviden que en los comentarios Se pueden poner un corazón rojo Y su color favorito Les voy a mandar un saludo especial Ahí viene Evil Kid Vale Ok Así que ese es el reto del día de hoy Poner un corazón rojo y su color favorito Que con eso Se van a dar un saludito especial de mi parte Chavales Vale No olviden que el bowl O sea El balde Como se Yo creo que lo llaman balde O plato por el estilo El plato hondo Creo que es su traducción correcta Tienes que llenarlo con agua Para empezar a hacer la poción Ya que si no haces esto Pues lamentablemente No vas a poder empezar a hacer las pociones No sé si realmente Ustedes saben como hacer las pociones A mí me ha pasado un poquito Realmente de descubrir estas cosas Pero lo bueno de ahora Es que ya como tengo mucha experiencia En este videojuego Lo he jugado unas cuantas veces Ya lo manejo así Tan bien como Evil No O sea en puzzle y esas cosas Obviamente que hay en modo difícil Donde a veces me cuesta un poco Pero por lo demás Creo que estoy bien Vale Hemos puesto esto No me equivoco Necesitamos esto El bomb El hueso El hueso El hueso El hueso El hueso Vale Ahora que tenemos el hueso Necesitamos también El vitral Tengo que dejarlo ahí un rato Necesitamos Ah los hongos Los honguitos Creo que esa es Esa es la receta Agua Honguitos Y hueso Vale Vamos a buscar entonces un poco Ah esto también El aceite de Para encender el fuego Vale Entonces necesitamos ciertos objetos Vale Voy a recapilar un poco Para que sea más sencillo Creo que me suelo interrumpir un poco Mientras hablo Lo que necesitamos para hacer La poción son Agua El hueso Y un hongo Pero Para cocinar la poción Necesitamos una antorcha Y con Mikkel ¿Cómo se consigue la antorcha? Pues para la antorcha Necesitamos el trapo El fuego He escuchado cosas Evil Kid Me está siguiendo amiguito Vale Creo que no me sirve El kit Vale Perfecto Como decía Si necesitamos Esto lo voy a necesitar más tarde Necesito ahorita El palo Y el trapo Así que voy a sacar un palo Del árbol ahora Y necesitamos El trapo Si no me equivoco El trapo se encuentra En las habitaciones De arriba Ya que saben Que en Evil Kid Los objetos No suelen variar demasiado Me cojo un palo Y mientras Realmente me suena Un poco de tensión Ya que tengo El Polo Muy fuerte Vale Evil Kid Estaba cambiando Me estaba esperando Algo me dice Que me estaba esperando Ahí para meterme Un cuchillazo Pero no Yo soy más listo Que este niño Que el niño malvado Y lo he cambiado Un poco Vale Ay fuck Ay viene Ay viene Ay viene Ay viene Ay 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 No se que hacer No se que hacer No se que hacer Me atrapó Me atrapó Me atrapó Día numero 4 Vale Vamos por el día numero 4 Realmente dos veces Me he hecho matar un poco Por imbécil No te lo voy a negar Tampoco Así que Pues al menos Hemos conseguido el palito Y con eso Vamos a conseguir rapidito Rapidito El trapo El trapo A ver Si no me equivoco Bueno aquí está el palito A ver ven aquí palito De mi vida O como le llaman En stick Stick como lo hablan En los Méxicos Ay miren aquí El pedazo de ropa Vale Ahora necesitamos Ir a la parte de abajo Mezclar esto en aceite Y luego ir al horno Que para eso está El stove Para encender con fuego Este objeto Miquel ¿Cuál está aquí? Ah ahora si Como está Remojadito Con aceite Pues creo que ya puedo Hacer la antorchita Y con esto simplemente Vamos hasta el sótano Y creo que ya está En teoría ya debería estar A ver aquí Perfecto 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 Ah si tenemos La antorchita La antorcha Y con esto creo que puedo Quemar a Evil Kid No se ustedes Díganme Si quieren que probemos Un día El experimento De quemar a Evil Kid Quemar a la cara Obviamente No la vamos a quemar Otra cosa Quemarla A ver si se muere Así como en Evil Nun O como en otros videojuegos Ah me pregunto Si habrá fuego En Mr. Meat Que yo sepa Aún no la han implementado Vale que encender justamente Las velas estas satánicas Vale por favor Déjame encenderlas Encendiendo las velas satánicas Las velas satánicas Vale La poción Ya está Miquel Que necesitamos Ahora Necesitamos Este vial vacío Ahora esto simplemente Lo ponemos Aquí Y lo podemos beber En cualquier momento Necesitamos primero Ciertos objetos Pero Vamos a usar La poción De invisibilidad Para buscarnos Esos objetos Vale como pueden ver Se pone como un Estilo un poco azul Lo cual me mola Es un poco azul verde Creo que es azul Pero como el amarillo Se mezcla Se pone verde No sé si me entendieron Pero Ahí está la cosa Necesitamos varios objetos Necesitamos como la batería Y otras pilas Vale Si no me equivoco Por aquí suele estar La llave principal Perfecto Llave principal La pila Si no me equivoco La tengo ahí En mi habitación Ay por favor Pilita Pilita Se buguea la pila No me digas Quien está aquí Pilita Por favor No te bugues así Pilita 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 Ah Ah vale Creo que como estoy invisible No puedo agarrar las cosas Pero como he llevado la llave Am Inter No Me ha apuñalado el corazón No tenía que haber pasado Pero pasó La pila de Uracel No se está bugueando Vale No es de Uracel Es Buracel Temas de copia Ya saben Vale Si no me equivoco Era Veinte Cinco Seis Oh si Oh si Tenemos La puerta Está la llave secreta Uh Adiós Evil Kid Seguramente No hubiera estado invisible Seguramente Evil Kid Me hubiera apuñalado Duro 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 De lo que no te voy a creer Pero lo bueno Es que hemos completado el juego Hemos podido usar la poción Para poder escapar Y hemos escapado De la manera más limpia posible En el anterior video Les había pedido Que dejen un corazoncito verde Y su letra al lado Para que así Los pueda saludar Y estos son los saludos del día Estoy aquí no te van a dar Muy brevemente Un saludo para Miguel Martínez Sánchez Campos También un saludo muy grande Para Nachi Gamer Para GoBreezeCrafter También un saludo grande Para PhileName2 Un saludo grande Para Esteban Troches Un saludo grande Para Corredor Corredor1012 Obviamente no se donde Como se llama el nombre Para Goku El Marshmallow Goku422 Para Rodrigo Durango Para No te aburro Con Danielito Para Daniel De Lasandro Y para Giselle Rojo Muchas gracias Por cumplir el reto Del video anterior Ya saben Lo he dicho en alguna parte Del video Al medio más o menos El reto del siguiente video Así que si no lo has visto Ya se adelantó el video Pues vuelve a verlo Si no No te ganas Saludo Compañero Miquelito Y bien No olviden darle like Suscribirse Compartir mi video Con sus amigos Con eso me ayudan Un perquemun Pero que un montón Y también No olviden seguirme en mi Instagram Que está aquí abajo en la descripción Por si quieres seguirme Y saber un poco más de mi vida Bueno Creo que no te voy a dar nada más que decir Más que un abrazo Para toda mi micalada Y nos vemos En un siguiente Video Signar a mis Miquelitos Os amo chavales Chau 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 Gracias por ver el video.